Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a Sodor Guru. Y bueno, espero en esta tarde con esta charla comentarles un poquito más acerca con el tema que traemos en el día de hoy sobre diversidad e inclusión, el rol tan importante que es de ser un aliado y cómo soporta el aliado la inclusión en las empresas. Espero que lo disfrutemos juntos. Voy a dar una breve introducción y recalcar simplemente a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad e inclusión, en un entorno laboral. Realmente lo que estamos buscando es crear un ambiente en el que todas las personas, independientemente de sus diferencias, sean valoradas, respetadas y sobre todo tengan una igualdad en oportunidades. Como hemos visto en las últimas décadas, el tema de la tecnología y la industria tecnológica en México ha tenido un crecimiento súper exponencial. Yo veo que en las últimas décadas ha aumentado, por ejemplo, el tema de outsourcing, con lo que se conoce como el insure, en ciudades que han crecido exponencialmente en temas de tecnología como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Han venido nuevas startups o empresas de emprendimiento tecnológico, como son vintage, salud digital, educación en línea, comercio electrónico o el e-commerce. Y aún sin fin de oportunidades de nuevas empresas que están surgiendo y que están llegando a México. Se han creado centros de innovación, centros de investigación, que lo que están buscando también es generar parques tecnológicos donde se pueda innovar y donde se puedan hacer algunos estudios en temas como biotecnología, inteligencia artificial, energía renovable, etc. Entonces, la parte tecnológica en México ha estado evolucionando constantemente. La educación también es un punto importante. Las universidades con apertura de nuevas carreras e incluso también la educación desde la infancia. He visto algunas comunidades que abren el código con Roblox, que impulsan a los niños a orientarse, por ejemplo, a conocer las carreras STEM, que ahorita se está impulsando y que también las mujeres aprovechemos entrar o incursionar en la parte tecnológica. Y, bueno, colaboración internacional, pues, lo sabemos muchas empresas en las que trabajamos hoy en día son empresas globales que están invirtiendo ya sea directamente en México o que tienen presencia en México y tienen una expansión global. Entonces, es como un panorama muy general lo que les quiero comentar como introducción, precisamente por el evento que estamos participando de Code for the Eye, muy enfocado en la diversidad, pero en las empresas de software, sobre todo que es un punto bien, bien importante, bien interesante. Bueno, vamos a pasar con qué significa ser un aliado para la diversidad. Y seré muy breve con la definición. Ser aliado es una persona que se compromete en apoyar y promover la inclusión de todas las personas con diferentes características, con diferentes, ya sea origen, identidad, experiencia, en los diferentes aspectos de la vida. Obviamente, aquí estamos hablando de la parte laboral, pero ese aliado es esa persona que va a promover la inclusión de las personas en un entorno laboral. El aliado para la diversidad reconoce la igualdad de los derechos y las oportunidades para todas las personas. Ser un aliado en la diversidad implica comprometerse activamente. Es un compromiso y es una responsabilidad, la verdad, muy fuerte. Porque el ser aliado no es de solo un día, ni de solo un momento, ni de solo una charla o generar un artículo. El ser aliado implica un constante esfuerzo, es un compromiso activo porque va a apoyar a esas personas o a esos grupos minoritarios que históricamente han sido marginados o discriminados o excluidos. Lo hemos visto en las pláticas anteriores con el tema del autismo, mujeres en posiciones de liderazgo que han quedado rezagados a lo largo de los años atrás. Entonces, el aliado es lo que está buscando, la igualdad de esos derechos y la igualdad de las oportunidades. Y trabaja en colaboración con otras personas dentro de la empresa para promover la igualdad de los derechos, la inclusión y la equidad. Entonces, realmente el rol del aliado es constante. Esa persona es un agente de cambio y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué características y qué acciones definen a un aliado? Y es algo súper interesante porque el ser aliado, el rol, te va haciendo mejorar personalmente y vas a tener que aprender. Aquí dice educación y autoconciencia. El aliado se debe de mantener educado constantemente. El entorno de diversidad es muy, muy volatil, va cambiando mucho y entonces hay que mantenerse leyendo, aprendiendo nuevos temas, asistiendo a foros y reconocer sobre todo nuestros propios prejuicios. Esa autoconciencia de decir, hacer esa introspección y decir, yo tengo también prejuicios. Todos tenemos prejuicios. No por ser un aliado en una organización estamos libres o exentos de tener un sesgo. Los dichosas vayas. Todos tenemos un sesgo y lo que tenemos que hacer es una autoconciencia de nosotros evaluar qué prejuicio tenemos y esto nos va a llevar, pues, evidentemente, a un desarrollo personal. Entonces, vamos a hacer, el aliado se va a convertir en una persona más consciente y más sensible en torno a los temas que va a ir atacando, que va a ir con los grupos o con las personas que va a ir conviviendo. ¿Qué otra característica del aliado? El aliado apoya y defiende. Defiende activamente la igualdad de los derechos y las oportunidades para todas las personas a través de la empatía, a través de la comprensión, a través de ponerse en los zapatos del otro y van a buscar entender las vivencias de cada persona. O sea, el aliado va a tener conexiones con algunos grupos minoritarios o con personas con características muy particulares, diferentes, todos somos diferentes. Pero el aliado va a ser empático, va a comprender, va a entender esas vivencias de las personas sin juzgarlas, sin minimizar las experiencias y con esto va a lograr apoyarlos y va a lograr defenderlos. Aquí nos dice una característica importante, la amplificación de voces. Y es que a través de los aliados y el acercarse a estas personas o grupos dentro de una organización, él va a buscarles, darles visibilidad y espacios para que esas personas puedan expresarse. El aliado va a impulsar y va a darle vida a esas personas que han estado rezagadas o a esos grupos que han estado rezagados y él les va a hacer la ampliación de las voces a través de que se manifiesten y tengan un derecho a la libre expresión. Necesita una participación activa, se va a involucrar iniciativas, acciones que van a promover la diversidad y la inclusión. Es algo súper importante. El aliado siempre está constantemente creando iniciativas internas y externas hacia su organización con acciones que van a generar esta parte de la diversidad y es un aprendizaje constante. La verdad es que el ser un aliado debe de estar súper abierto al aprendizaje y adaptarse a ser muy adaptable a medida que los nuevos desafíos que se va a ir encontrando y las perspectivas que se tienen sobre un entorno laboral. Entonces, es un aprendizaje constante. Nunca se deja aprender. Siempre se va a estar evolucionando y se va a estar aprendiendo. Una característica súper importante es que presten atención a las voces de las personas de grupos marginados para que puedan crear espacios y donde puedan compartir experiencias. Y esto es una escucha activa. Es una característica importantísima de un aliado. El saber escuchar, escuchar con atención, saber y ahí implica también un poco la empatía porque es escucharla a la otra persona, lo que siente, su vivencia, comprenderlo y entender las necesidades para después poderlos apoyar y representar en algún momento. Y bueno, por último, pues también el aliado debe de conocer y reconocer que tiene privilegios, ciertos privilegios, por ocupar esta posición de aliado, si así lo podemos denominar. Y es que al ellos tener este privilegio como aliados, van a abogar por la igualdad y por lo tanto van a generar un cambio positivo. O sea, ser aliado, pues tiene sus ventajas porque el ser aliado te va a ser un defensor incansable de las oportunidades, de los derechos de todas las personas y de la igualdad en todas las personas. Entonces, eso es súper importante en temas de las características de un aliado. ¿Quiénes pueden ser aliados? Y realmente en una organización no nada más es poner una etiqueta de somos aliados. Ser aliados en una empresa los podemos ser todos. Pero aquí vamos a mencionar algunas ideas y algunas áreas dentro de una empresa de tecnología que pueden ser aliados, como el equipo de recursos humanos, que a través de la generación de políticas, de programas de capacitación, de programas de crecimiento, de procesos de evaluación de desempeño con prácticas de sensibilización, van a poder apoyar al tema de la diversidad y la inclusión. Equipos de gestión de proyectos. Y nos decimos, ¿un equipo de gestión de proyectos? Claro que sí. En la parte tecnológica tenemos equipos que van generando un proyecto y estos equipos no deben de perder tampoco la visibilidad de que sus proyectos, desde inicio a fin, tengan el mensaje de ser inclusivos, de que está dirigido hacia una diversidad de personas y eso también los hace aliados. Líderes y gerentes, y bueno, el ser líderes y gerentes es un papel crucial, ya lo hemos visto en las ponencias anteriores. Entonces, los líderes fomentan la creación de un ambiente inclusivo, de un ambiente donde haya tolerancia e igualdad y ellos se encargan mucho de promover precisamente esta diversidad y la igualdad entre los equipos de trabajo. Desarrolladores, diseñadores de software, incluso también pueden ser aliados. Y me quedé con la charla de sola hace unos momentos que comentaba, oye, yo pagué en una terminal, pero a lo mejor no estamos pensando en cómo va a pagar una persona que a lo mejor no puede ver, ¿no? O no sabe leer. O sea, no estamos pensando en dónde dejamos a esos grupos marginados u otras características diferentes de las personas. Entonces, también en temas de programación, los desarrolladores, los diseñadores de todas las plataformas de lo que nosotros vemos dentro de la parte de software, también pueden ser aliados. Ellos pueden fomentar la diversidad y la inclusión a través de todas las funcionalidades y toda la creación del producto que ellos realizan. No dejamos atrás los mentores y los coaches que al final del día ellos se van a encargar de apoyar a los empleados y quien se presta a ser coach o mentor, pues ellos van a apoyar a los empleados de diversos orígenes, independientemente de su origen o característica independiente, ayudarlos a avanzar en sus carreras. Entonces, también el mentor y el coach es un aliado. El equipo de comunicación, el equipo de marketing, a través del diseño del contenido, van a promover los valores de la organización interna y externamente, porque también estamos hablando de un aliado como soporta a la empresa. Y es muy importante el equipo de comunicación y marketing que deje saber a sus empleados que está en un entorno inclusivo, que está en un entorno donde existe la igualdad internamente y externamente. También, obviamente, buscamos pasar la voz y ser recomendables en el mercado. Y bueno, por lo último, los aliados también pueden ser los grupos de empleados, lo que decíamos o veíamos en charlas anteriores. Estos grupos donde se identifican una diversidad, por ejemplo, grupos de mujeres, grupos LGBT, grupos con discapacidad en algún sentido, y se forman los grupos. Y ellos también son nuestros aliados al momento de que pueden expresarse, pueden actuar y pueden ellos decirnos las necesidades para tener mejores derechos y tener una igualdad laboral. Entonces, eso también nos ayuda a ser aliados. Clientes y socios comerciales, pues también los clientes, al sabernos que son una empresa diversa e inclusiva, les dan un trato justo en todas las relaciones que tienen con la empresa. Entonces, todos podemos ser aliados independientemente de que alguien tenga el rol tal cual explícitamente de ser aliado. ¿Cuál es la influencia del aliado para la cultura organizacional? Y el ser aliado es apoyar a la empresa no solo, como les comentaba hace un momento, como en una etiqueta, al decirme o al vivirme como soy aliado de la diversidad, sino es sostener ese compromiso activo y constante. La verdad es que el aliado es un agente de cambio. El desafío a la discriminación, lucha por un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad, con respeto, que sean valoradas independientemente de sus diferencias. El apoyo del aliado es un papel esencial en la construcción de un entorno inclusivo y la promoción de la justicia social, sobre todo la promoción del respeto y el ambiente igualitario en las organizaciones. Entonces, son agentes de cambios. Ellos van a generar constantemente un cambio. ¿Qué influencia tiene un aliado para la cultura organizacional? Ellos van a fomentar la inclusión, van a en algún momento apoyar a la creación de redes o grupos de apoyo, van a estar constantemente combatiendo la discriminación, van a fomentar el respeto. Eso también es súper importante. Todas las voces importan y deben de ser escuchadas y él va a ser este moderador o ella va a ser este moderador en escuchar las voces de todas aquellas personas o grupos dentro de la organización y que deben de ser respetados con un comportamiento. Crear alianzas. Se puede crear alianzas internamente, ya sea con un equipo de tecnología, con el equipo de marketing, con el equipo de ventas. Podemos crear, un aliado puede crear alianzas internamente en su organización para seguir en esta búsqueda del cambio constante y seguir apoyando la diversidad. Pero también hay alianzas externas donde puede participar en foros abiertos, en foros como el del día de hoy con Code for DI, donde generamos alianzas con otras empresas que estamos buscando mejorar este ambiente en las empresas de software y tener un mundo mejor al final del día donde todos seamos valorados. Va a modelar comportamientos. Eso también es muy importante. A través del comportamiento del aliado, él va a dar pauta a que lo sigan y que sepan cómo empezar a generar el cambio y cómo dirigirse ante un grupo o ante una persona con características muy particulares. Por lo tanto, el aliado va a generar un cambio cultural y es una pieza súper importante para las empresas. Gracias a la influencia de los aliados, ellos hacen todo un cambio en el entorno social, en el entorno cultural de la empresa. Van a impulsar un cambio sostenible a través de todas las acciones que tienen colectivamente y van a contribuir en crear un ambiente más justo y más equitativo. Entonces, ya vemos que el aliado va a fomentar esto. Por ende, pues, trae muchos beneficios a una organización. Como beneficios va a aumentar la satisfacción en los empleados. Los empleados se van a encontrar contentos, satisfechos y moralmente también se van a sentir apoyados, se van a sentir considerados, incluidos. En un ambiente donde todos se sientan valorados y que van a permanecerse más motivados, todos sabemos que el ambiente de trabajo nos motiva a dar lo mejor de nosotros, a dar nuestro 100 de potencial. Entonces, esta parte de crecer la diversidad y la inclusión en las empresas, pues, al final del día nos va a mantener como empleados mucho más motivados. Y, pues, la aceptación que al final del día, el ser humano, por especie, siempre estamos buscando ser aceptados y ese sentido de pertenencia, de decir, estoy en un lugar donde sé que no van a ser igual a mí porque todos somos diferentes, pero me van a respetar, me van a escuchar, me van a aceptar y, sobre todo, me van a valorar y no me van a dejar la oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo y de dar lo mejor de mí. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a las empresas el tema de tener aliados. Y el ser aliado, la verdad es que no es sencillo y toma tiempo. No es algo que sea de la noche a la mañana. Este tema de diversidad e inclusión creo que en los últimos años ha tomado mucho más fuerza y el ser aliado también trae desafíos, desafíos constantes. Y vamos a comenzar a hablar con la autoevaluación. Primero que nada, yo tengo que autoevaluarme. Si decido ser aliado o me convocan a ser aliado y estoy de acuerdo en ser un aliado para la diversidad y la inclusión, tengo primero que autoevaluarme. Y viene con esta característica que les mencionaba en un inicio de ser autoconsciente. Yo tengo que reflexionar primero personalmente cuáles son mis propios sesgos, cuáles son mis propios prejuicios que tengo. Si no conozco de un tema, investigar, documentarlo. O si tenía una idea errónea de alguna o algún concepto de algún tema en particular, desaprender, que es algo no tan sencillo, pero que también lo tenemos que estar haciendo para poder ser lo más objetivos posible. Entonces, autoevaluarse, desaprender algunas cosas que quizá por nuestra educación, por el lugar donde nacimos, por el entorno donde crecimos, fuimos aprendiendo una manera que para nosotros era la correcta. Pero al momento de documentarnos y al momento de afrontarnos a temas de diversidad e inclusión, nos da el shock y ahí es donde decimos, guau, el concepto que yo tenía estaba erróneo. Hay algunos que tenemos dificultad quizá para empatizar. No todos podemos a lo mejor ser empáticos, pero estas características se pueden ir moldeando con capacitándote, entrenándote en escucha activa. Cada que escuchas a alguien poner la atención, ponerte en tus zapatos, imaginarte tú qué harías, cómo te sentirías cuando la otra persona te está expresando lo que siente, sus vivencias, sus experiencias. El aliado también vive muchísima incertidumbre. Estaría haciendo bien las cosas, la estrategia que estoy implementando es la adecuada o no es la adecuada. Hay mucho ensayo y error. Nada se crea de la noche a la mañana ni de manera inmediata. Toma tiempo y hacer un cambio en cultura organizacional también toma un tiempo. Y está de humanos equivocarse. Por lo tanto, también el tema de ser un aliado también tiene errores. Esto es ensayo y error. A veces hacemos una estrategia, una iniciativa y decimos, no era lo que yo estaba esperando, no me ayudó como yo quería que me ayudara. Podemos equivocarnos y también hay que aceptar que hay errores. Y es importante que lo aceptemos. Quizá en algún momento pueda haber resistencia. El aliado se va a afrontar en encontrarse compañeros de trabajo que tienen mucha resistencia. Resistencia al cambio, que no quieren cooperar con alguna iniciativa, que no les gusta, que no la aceptan, que definitivamente te dicen no, yo no, yo no participo. Y entonces el aliado dice, uy, se frustra, ¿no? Porque empieza, ¿cómo lo muevo de ahí? ¿Cómo hago que alguien se mueva? Entonces, ese es un desafío constante en que el aliado también se va a enfrentar. En un ambiente laboral nos vamos a encontrar con mucha resistencia. Hay mucho cuestionamiento también de las intenciones. Es decir, ok, soy un aliado y realmente la intención que estoy haciendo es la adecuada. Lo que quiero generar con esta práctica es lo que realmente estoy buscando. O sea, siempre hay como un cuestionamiento constante hacia sí mismo del aliado, ¿no? Y bueno, yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha sucedido y en algún momento también se ha llegado a que tenemos que enfrentar comentarios ofensivos, ¿no? Hay veces que la persona tiene prejuicios tan arraigados en una educación tan arraigada que tenemos que afrontar comentarios ofensivos. Y eso también nos hace ser, y yo creo que la característica principal de un aliado es la valentía. El aliado tiene que ser muy valiente para afrontar comentarios a veces desafiantes, ofensivos, ambientes hostiles, donde tiene que usar de esa inteligencia emocional y de esa valentía para poder enviar el mensaje correcto y decir lo que yo busco es la igualdad de oportunidades a través de esta iniciativa en particular y tratar de explicarlo y también de respetar porque no se puede forzar a que todo mundo sea seguidor de las iniciativas de diversidad e inclusión. Al final del día hay muchos que no son seguidores fieles de este tema de diversidad e inclusión y también es válido, se respeta. Sin embargo, sí se necesita de mucha valentía y inteligencia emocional para poder afrontar este tipo de situaciones. Se necesita de un equilibrio de alianzas. Y yo les comentaba en un inicio, el aliado busca crear alianzas internas, ya sea con otros equipos de trabajo o externas con algunas comunidades u otras empresas que tengan la misma orientación, el mismo objetivo de difundir la diversidad e inclusión. Y de repente trae tantas estrategias y trae tantas alianzas que de repente ya no sabe cómo encaminarlas. Entonces se debe de buscar un equilibrio y se debe de ser muy objetivo en hacer un cronograma y decir cuál es mi objetivo principal. Yo quiero empezar a difundir la equidad de género en mi empresa. Voy a desarrollar programas y voy a buscar empresas que me ayuden con la alianza del talento femenino. Irnos paso a paso. A veces queremos hacer tantas cosas, pero realmente este tema de diversidad e inclusión es un tema muy sensible que con el tiempo nos vamos dando cuenta que no podemos cambiar de la noche a la mañana, que tenemos que tomarnos un espacio. Y bueno, por último me gustaría compartirles una frase que me parece muy adecuada para cerrar esta charla. La diversidad nos enriquece con colores únicos, pero son los aliados de la diversidad quienes pintan el lienzo de la inclusión con los pinceles del respeto y la solidaridad. Es súper importante, la verdad, el rol del aliado, de no sólo vivirlo como una etiqueta, la verdad es que sí es un reto, es un desafío. En mi trabajo actual estoy viviendo un rol de aliado y les puedo compartir que sí te cambia mucho la propia ideología que tú traes. O sea, si te mueve de esa raíz y tienes que hacer mucha introspección, aprendizaje, búsqueda y que tiene que salir de ti y que tiene que nacer de ti el estar como aliado. Hay muchos que actúan como aliados un día, dos días y al final lo dejan de hacer. Entonces el aliado es un papel muy constante. Muchas gracias a todos y bonita tarde.